En la pista, lote número 31 señores, son 26 machos de levante, lote numeroso, el peso total para ellos es de 4.940 kilos, peso promedio para cada uno es de 190 kilos, procedentes de Puerto Nare, la base es de 8 mil pesos por kilo, pesados a las 1 y 27 de la tarde, lote número 31.